de América Latina. Estamos hablando de lo que sucedió en el día de ayer en Ecuador, donde el candidato Correíste, estamos hablando de Andrés Arauz, se impuso frente a los otros contrincantes en una elección que ha tenido una cantidad de candidatos sin precedentes, 16 binomios presidenciales. Sin embargo, no alcanzó para evitar una segunda vuelta y está trabajando desde Ecuador, en Quito, nuestro compañero Adrián Salón. Adrián, ¿cómo estás? Hola, Agustina Víctor Hugo, un balotaje fijado para el 11 de abril, pero a esta hora, Andrés Arauz, que se encuentra al lado mío, todavía no sabe con quién va a competir. Falta el 2% de las mesas escrutadas, pero no sabe si va a competir con Jaco Pérez o con Guillermo Lazo, el candidato de la derecha. Andrés Arauz, en primer lugar, gracias por este contacto, felicitaciones por los resultados y preguntarte qué motivo hubo en los ecuatorianos para votar por usted. Bueno, muy buenas a todos. En efecto, estamos celebrando un triunfo, una victoria que fue contundente, con una distancia de 14 puntos frente a los que nos siguen. Y realmente es la necesidad urgente que tienen las familias ecuatorianas de superar esta crisis económica y esta crisis sanitaria que ha sido espacio para el abuso del capital financiero, de los banqueros y de un gobierno absolutamente negligente con su pueblo. Nosotros hemos apelado a la necesidad de superar estas crisis y el pueblo ecuatoriano ha confiado en nosotros. Bueno, te voy a dejar el contacto para que puedas hablar con Víctor Hugo Morales en Buenos Aires, ya te está escuchando. Presidente, electo, todavía falta un poquitito para llamarle de esa manera. ¿Qué le conviene más en el segundo lugar, Lazo o el candidato de los indígenas? Hola, Víctor Hugo. Mira, realmente nos conviene con quien el pueblo decida. Esa va a ser una decisión del pueblo. Ojalá que no sea una decisión judicial, al parecer, como va a terminar siendo, porque entre ambos candidatos están dispuestos a ir hasta ese tipo de instancias. Incluso han llamado a amenazas de violencia. Esperemos que no se derive en ese tipo de acciones que se resuelva por las vías democráticas e institucionales. Entonces, nosotros estamos dispuestos a enfrentar a quien sea. Si es que es el banquero, pues nosotros tenemos una serie de propuestas que van a contrastar claramente con la propuesta neoliberal que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y si es que es con Yacu Pérez, nosotros también tenemos una serie de propuestas, aunque esperamos que ese sí sea un debate de intercambio de ideas que genere mejores alternativas en su conjunto para todo el pueblo ecuatoriano. Arauz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Agustina Rivas lo saluda. Quiero consultarle sobre su visión respecto al Fondo Monetario Internacional. Entiendo que tiene una decisión muy tomada sobre este tema y es una situación que en realidad se repite en distintos lugares de América Latina. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de solucionar las deudas que tienen nuestros países respecto del fondo? Mira, nosotros tenemos una posición muy crítica con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro país ha quedado básicamente destruido por aplicar las políticas del fondo y todavía exigen más en este año en medio de las elecciones. Privatización del Banco Central, privatización de las empresas públicas, disminución de los niveles reales de salario, entre otras cosas. Y eso no nos parece justo para la familia ecuatoriana. Esta realidad la hemos visto en la región. Nosotros creemos que hay que construir una nueva arquitectura financiera regional en donde podamos tener instituciones propias que estén acorde a la realidad, las prioridades de nuestra América. Y un elemento muy importante que nos puede dar algo de aire, de oxígeno en este corto plazo es la emisión, y escúchenme bien, pueblo latinoamericano, la emisión de los derechos especiales de giro que emite el Fondo Monetario Internacional y que significaría un alivio enorme para las economías latinoamericanas. Arauz, ¿qué tal? Te habla Ana Rodríguez. Te quería consultar por la fake news, dado que incluso después del cierre de campañas vos tuviste que desmentir en Twitter muchísimas fake news, y no solo en Ecuador, sino a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica, con algunos diarios también de Argentina. Quería saber cómo te preparás para el futuro gobierno luchando contra estas noticias falsas. Mira, es increíble, se inventaron que hasta nos vacunaron en la Argentina un mes antes que llegue la vacuna a la Argentina, cuando se requieren dos dosis y que cuando luego me dio mi COVID, que fue de público conocimiento. Realmente ya no saben qué inventarse. Y lo más triste es que los periódicos ecuatorianos dicen, un medio argentino dice que un medio ecuatoriano dice, que un medio argentino dice que Andrés Arauz tuvo la vacuna. Y eso es mentira absoluta, falso. Nosotros sabemos cómo enfrentarlo, lo hemos hecho en el pasado. Necesitamos una buena comunicación, una democratización de la comunicación y de la información para que haya más voces alternativas y no haya estos poderes concentrados en el ámbito mediático. Sí, hay que decir que la feignión no solamente era por ese lado. Habían dicho que le ofrecía a cada votante 250 dólares, lo que es un verdadero marracho, cuando en realidad era prometer mil dólares para quienes están en una situación muy lamentable a la salida de la pandemia. Pero esa no es una pregunta, se la va a formular la próxima nuestro especialista en temas políticos, Iván Zagrosky. ¿Qué tal Arauz? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Una consulta respecto de lo que fue el gobierno de Rafael Correa y una potencial continuidad de lo que podría ser el suyo. Mejoró indiscutiblemente la calidad de vida de la población, pero también hubo algunos desequilibrios de balanza comercial, de cuenta corriente y de déficit fiscal en una moneda que no emite Ecuador naturalmente. ¿Cómo corregir, cómo apuntar a esos desequilibrios? Y bueno, siempre la dolarización como un tema ahí para atender en cualquier momento. Mira, en nuestro caso la dolarización nos ha dado estabilidad, cambiar y a un anclaje al trabajador, a la familia, al empresario. Es una decisión que se tomó hace más de 20 años, pero en todo caso ha estado ya incorporada en el diario Vivir de los ecuatorianos. Ahora, esto sí nos genera algunas complicaciones macroeconómicas, como la falta de competitividad. Y para eso tenemos que resolverlo, creemos nosotros, hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante, significa con mayor educación, mayor talento humano, mayor productividad, mejor infraestructura, mejor logística, mayor economía de escala para poder tener mejores costos unitarios y de esa manera impulsar nuestra competitividad hacia el exterior, incorporando conocimiento en nuestros procesos productivos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo saluda Darío Villarruel. Y una pregunta que tiene que ver con lawfare, porque en América Latina se da en todos lados, y qué difícil será, si ganan, ojalá que así suceda, empezar a ordenar lo que es el poder judicial. Aquí en la Argentina ha ganado un gobierno popular y sin embargo la justicia no ha cambiado para nada. ¿Tiene algún plan? ¿Tiene alguna estructura para poder modificar eso? Que a veces resulta el más peligroso para toda Latinoamérica, porque los que quieren estar más cerca de los pobres no pueden llegar, porque hay este tipo de persecuciones, con inventos mediáticos, inventos que tienen que ver con perseguir y sobre todo con sacar de la cancha a quienes quieren luchar por el pueblo. Mira, claro que sí. Nosotros tenemos algunos planteamientos. El primero es lograr el aval y el apoyo del relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas para que tengamos una reforma judicial que realmente sea independiente y que garantice los derechos a los ciudadanos, tomando en cuenta inclusive la igualdad material por sobre la igualdad formal. Y en segundo lugar, la tecnología. Nosotros queremos que las decisiones de los jueces estén públicamente disponibles en formatos fáciles de entender para la ciudadanía, para que pueda ver cuáles decisiones se han ido tomando y se han ido favoreciendo de los intereses ciudadanos o por ahí ha favorecido a un evasor de impuestos, a un criminal que cometió un delito y que injustificadamente haya sido liberado. De esa manera, con la fiscalización de la ciudadanía, con una pedoría social, se puede mejorar efectivamente la justicia y evitar que sea un instrumento del odio o de la persecución política. Adrián, estuviste trabajando varios días ya ahí desde Ecuador y bueno, queremos sumarte, por supuesto, sabemos que debes tener preguntas muy buenas ya que has vivido todo esto de mano propia, ¿no? De primera mano. Perdóname, pero no te... Decíamos, Adrián, que celebramos que nos hayas permitido participar, ha sido para nosotros muy honroso y muy fructífero también, pero ahora el remate de la nota naturalmente para quien es el enviado especial de C5N. Bueno, como abríamos el comienzo de esta entrevista, hay mucha expectativa por quién va a ocupar el segundo puesto, pero me quedo con una declaración de Guillermo Lazo, el candidato de la derecha, quien dijo, ayer la mayoría de los ecuatorianos no votaron por el correísmo y por el correísmo le contestaron, bueno, pero el 80% no votó por usted. Creo, Víctor Hugo, que ayer triunfó la política antiliberal, antinoliberal, por lo menos se ve a simple vista por el porcentaje de votos que obtuvo Andrés Arauz y Yacu Pérez, que estaría unas décimas arriba del candidato de la derecha. Bien, no deja de ser un milagro que después de una batalla judicial con tantos problemas como los que señaló el doctor Darío Villarruel, el candidato que representa a Correa, tan lúcido, estamos muy encantados, comentarle, de haber podido realizar esta nota. Sí, había una última pregunta, claro, de Adrián, pero estaba mencionando que es magnífico pensar que el 30 y pico por ciento de votos todavía le pertenece a aquellos que gobernaron Ecuador para transformarlo como lo habían hecho. Así que por nuestra parte, Adrián, es todo, no sé cómo cerrás la nota desde allí. Bueno, le hacemos la última pregunta, ¿cómo va a ser Andrés para obtener, aumentar el caudal de votos? ¿Espera el respaldo de qué sector? De los ecuatorianos. Mira, la primera parte de la campaña ha estado enfocada en recuperar la memoria histórica de lo que significó la Revolución Ciudadana en su primera fase, con Rafael Correa liderando. Ahora nosotros vamos a enfatizar la apuesta y la propuesta de la segunda fase de la Revolución Ciudadana, que le llamamos Revolución Ciudadana 2.0, e incorpora valores contemporáneos, incorpora la tecnología, incorpora el rol de los jóvenes y las mujeres, y una apuesta hacia la renovación, la creatividad y la innovación. Estamos seguros que con esas apuestas lograremos una victoria contundente en segunda vuelta. Bueno, le reitero, gracias por este contacto, es muy amable. Muchas gracias. Bien, Víctor Hugo, Agustina. Gracias, Adrián. Bueno, y un gran saludo, por supuesto, a Arauz y nuestros mejores deseos. Habrá que esperar la segunda vuelta porque no fue suficiente. Creo que ha quedado claro, a través de la nota, se necesitaba un 50% de los votos o un 10% de diferencia, habiendo obtenido el 40% de los votos. Esto no sucedió, pero hubo al menos tres candidatos que rozaron entre 16 y 19 puntos, con lo cual se ha diluido mucho el segundo lugar. Esto es lo que van a tener que resolver en una segunda vuelta, pero primero hay que contabilizar cada voto en el recuento definitivo. Yo insisto en que le conviene que sea Lazo el segundo. Creo que va a ser. En el búnker, recién me decían, en el búnker de Guillermo Lazo, que ellos tienen alrededor de 20.000 votos de diferencia. Eso es un fenómeno, súper. Estás en contacto con el búnker de Guillermo Lazo. Todos los búnkers. Todos los búnkers. Es en serio que decís Lazo. No, sí, de veras. Es ese teléfono. Un día que yo te voy a pedir pruebas. Pero no puede ser que vos sepas eso. Es la versión del búnker de Lazo. No sé si va a ocurrir. Hasta hace una hora, las ventajas eran de 20 centésimas para el candidato Pérez, que representa a los indígenas, sobre Lazo. Y vos tenés ahora que va a ser Lazo. Bueno, muy bien. Ellos tienen eso, sí. El tema es mejor para Arauz. Piensa uno desde aquí. Sí, sin dudas. Fue la política. También decían en las encuestas, no daban para nada los números que se registraron ahora. Lazo parecía que se comía los chicos crudos. Y Pérez, el candidato indígena o indigenista, que yo lo voy a poner eso entre muchísimas comillas, si ustedes me permiten, respecto a las posturas que ha tomado públicamente, claramente es un peor rival para Arauz en segunda vuelta que Guillermo Lazo, sin lugar a dudas. Porque la derecha lo va a votar. Comprometieron su apoyo, exactamente. En cambio, no sé si el candidato indigenista va a votar a Lazo. Y la gente que lo sigue. No, bueno, la izquierda en América Latina, en algunos países por lo menos, tiene la desgracia de que siempre juegan para la derecha. Sí, no, último. Hay un hilo hoy que publicó en su cuenta de Twitter, Sebastián Lacunza, sobre algunas posturas de Yacu Pérez, respecto a la propuesta de Arauz, de darle como una suerte de asignación familiar, los mil dólares que dijo se los van a gastar en cerveza, dijo Yacu Pérez, por ejemplo, tuvo una... ¿No será Ernesto Sanz? Fíjate bien en él. No, no es así. Tiene una relación muy fluida y lo ha demostrado públicamente en redes sociales con el embajador de Estados Unidos. Si lo dice Sebastián Lacunza, nadie sabe, tanto como Sebastián, por lo menos es el que más se ha ocupado con su magnífico libro, Wikimedia Leaks, hecho junto a Martín Becerra. Pero tenemos que ir al tema con...